Hola, 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 hola a todos y bienvenidos a esta segunda etapa de este increíble tour que vamos a disputar con Jonas Winger. Segunda etapa del Tour de Francia entre Victoria, Gastei y San Sebastián. Llegaron San Sebastián nada más y nada menos de 207 kilómetros con un puerto de segunda categoría al final que es puntuable de nuevo para la clasificación general. Da bonificaciones en segundos, 8, 5 y 4 creo, 2 o 3, no lo sé, el tercero no sé en qué puesto llega, pero en fin, vamos a ver cómo se encuentra Wingergar porque nuestra principal misión de hoy es conseguir esas bonificaciones. Interesantísima la etapa hoy, segunda etapa en el País Vasco. Señora, señora, interesantísima etapa con un final apoteósico. Wingergar se encuentra normal y vamos a conectar con Perico para que nos cuente cómo se va a desarrollar la etapa y las expectativas que hay en ella. Así que, señoras y señores, sin más dilación, hoy va a ser una etapa cortita pero interesante. Nos vamos a ver a pie de puerto de ese puerto de segunda categoría. Bueno, bueno, señoras y señores, pues aquí estamos un poquito antes, un poquito antes en el puerto de tercera. Todavía no estamos en el puerto de segunda, a pie del puerto de segunda, pero es que Perico Periconi me estaba diciendo que quería conectar porque tenía que dar unas noticias interesantísimas. Perico, ¿qué ha ocurrido, Perico? Bueno, pues nada, simplemente, Lobo, que aunque sé que no te gusta hablar de tu vida privada, tengo que decir públicamente, tengo que darte la enhorabuena por ese chilindrón que has tenido, por ese bebé que ha llegado al mundo, la saga de los lobos ha aumentado, enhorabuena, cuéntame cómo estás, ¿estás contento? Bueno, pues sí, Perico, muchísimas gracias por decirlo, efectivamente, el bebé Lobito ha llegado al mundo, ha llegado al mundo, estamos muy contentos, la loba y yo ya tenemos descendencia, la saga de los lobos ya tiene descendencia y bueno, pues nada, muy contento, muy contento, se ha hecho de rogar, el niño es muy bueno, está aprendiendo rápido a locutar, aquí lo tengo al lado y bueno, en un futuro pues seguramente tendremos tendremos un buen relevo, un buen relevo aquí con el lobito. Bueno, pues solamente quería decir eso, hemos conectado un poquito, he pedido a los técnicos de Eurosport que conectáramos un poquito, porque yo sabía que no querías, ayer me tuve que callar y no te di la enhorabuena, pero hoy ya no podía más, y digo, se lo tengo que decir, se lo tengo que decir públicamente porque te lo mereces, tú y la loba os merecéis todo lo mejor del mundo, hombre, muchísimas gracias Perico, muchísimas gracias, te lo agradezco yo a ti, y además estamos muy contentos porque hayas salido a la madre, menos más Lobo, menos más, bueno, menos nada, hombre Perico, tampoco es que tal, pero bueno, muchísimas gracias, dejémoslo ahí, vámonos con la etapa, a 1.29, no, a 1.29 la etapa, sí, bueno, a 1.29 la etapa cuando estamos a punto de llegar a ese puerto de segunda categoría, vamos a ver cómo van esta gente, es Laporte el que tengo tirando, le voy a meter a Cruz y a tirar un poquito, no, este no va a tirar nada, vamos a dejarlo al 100%, yo creo que llegamos, yo creo que llegamos, vamos a jugarnos ahora todo 27 kilómetros, ya sí que estamos casi en el puerto, ya sí que estamos casi en el puerto, son 6 los corredores, vamos a tener difícil, vamos a tener difícil llegar, vamos a tener difícil llegar arriba del puerto por delante de esos 6 corredores, aunque un minutito no es poco, un minutito no es poco, vamos a ver señoras y señores, me voy con un ario un poquito, vamos a ver si sale el perfil ya, vamos a ir a Porte, a tope, ahí sale Simon, con Busman, con ganas, ahí le están tirando a tope, Novak, más, Inley, muy bien Laporte, madre mía, madre mía, me salgo por fuera, Novak no me deja pasar, hijo de Pucci, me voy con Laporte, muy bien Laporte, tiene gel, no tiene gel, mi vida, ahí estamos dando la diferencia muchísimo, muchísimo, vamos muy rápido ahora mismo, señoras y señores, van del Poel, 87 los corredores, nada más y nada menos, vamos a ver si podemos llegar a ese llanito sin dar un poquito más de sprint, sin abusar del gel rojo, se va un grupito, se va un grupito, cuidado que se va un grupito, quiere enlazar van del Poel, quiere enlazar van del Poel, tenemos que enlazar con ellos, obviamente aquí paran un poquito, vamos a parar nosotros Laporte ya, vamos a parar Laporte que no puede más, ahora vendrá el llanito, hemos aguantado aquí bien, este es Pogacar, lo tengo localizado con el jersey blanco, eso es bueno para diferenciarlo, y no se ve el nombre si está lejos, ahí tenemos Pogacar, vamos a ver señores y señores, 4 kilómetros, 4 kilómetros, nada más y nada menos, vamos a llegar ahora al llanito, vamos a llegar al llanito, 68 los corredores, tenemos todo el sprint rojo ya, tenemos todo el sprint rojo, bueno tengo que saludar luego a un par de personas, que me han ayudado a jugar mejor en el juego, pero ahora mismo no puedo, ahora mismo no puedo, el 37, saltamos, 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 vamos señoras y señores, saltamos, vamos chicos, ahí vienen más, hemos saltado demasiado pronto, eso sí, hemos saltado demasiado pronto, hemos saltado demasiado pronto, ahí viene Martínez, hemos saltado muy pronto, tendremos que tomar ahora el rojo, el rojo, estamos aquí ya con ellos, las diferencias son de 35 segundos, vamos a tirarle, 36 segundos, viene Van der Poel, viene un grupo con 5, con Martínez, y luego viene Van der Poel, un kilómetro 800, me voy a tomar el gel rojo, vamos, 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 el gel rojo, un kilómetro 400, a mí lo que me interesa es esto, no creo que tenga opciones a la victoria final, no creo que tenga opciones a la victoria final, ¿cuánto queda? 700 metros, mucho, vamos, 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 espero que no me sprinten, vamos, Daniel Felipe Martínez, me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo, sí señor, me lo llevo, vamos a ver ahora si nos vamos con ellos, vamos a tirar por aquí unos geles, el azul, el azul, el azul, para no quemarse demasiado, nosotros vamos a darle a tope, Daniel Felipe Martínez, a 6 segundos, viene como una moto, viene como una moto, son 15 los kilómetros, nos van a coger 21 segundos, no es nada, pero el grupo está rompísimo, muy roto, muy roto, muy roto, muy roto, muy roto, señores, muy roto el grupo, nos volvemos con Daniel Felipe, aquí está Godú, el chetadísimo, ¿cómo está? ¿cómo está? aquí está Pico, Pogacar, aquí están los favoritos, señoras y señores, nada más y nada menos, nada más y nada menos, señoras y señores, interesantísimo, vamos a tener gel azul de sobra, y rojo, pues lo hemos tirado, hemos tirado nuestro gel rojo, para la victoria, pero, hemos, hemos hecho bien, en ganar esos 8 segundos ya, la bonificación te da 10, pero 8, ahí va Godú, ahí va Pogacar, cuidado que se van, Pico, ahí está Van der Poel, vamos a ver quién tenemos aquí, está Van Ael, Van Ael, va a tirar 100%, 11 kilómetros, oh, me salgo, mierda, malamente, oh, Vingerga no es tan bueno en el descenso, creo yo, hay que tener cuidado, Vingerga no es tan bueno en el descenso, vamos a dejar que Van Ael no tire ahora, vamos a pararlo, mierda, 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 vamos, 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 Vardé, vamos, Vardé, vamos, Vardé, ahí a tope, me cago en su puta madre, Vingerga no es bueno en el descenso, lo vamos a tener complicado, lo vamos a tener complicado, señoras y señores, Vingerga no es tan bueno en el descenso, lo vamos a tener complicado, 7900, 7900, aquí está Van Ael, conmigo, vamos a Van Ael, vamos a tirar, vamos a tirar al 100%, Van Ael, Madre mía de mi vida, que final, madre mía de mi vida, 7 kilómetros todavía, 7 kilómetros todavía, ahí sale Gadú de nuevo, ahí llegan más corredores, son 20 ya, son 20 ya, señoras y señores, mucho sprint, mucho sprint por todos lados, nosotros vamos a ir sin sprintar, a ver si tenemos alguna posibilidad, 5 kilómetros 800, 5 kilómetros 800, esto es un fallo del juego también, aunque hoy están súper petadísimos, que normalmente se hartan de, se hartan de sprintar, y luego no tienen, tanta fuerza en el final, vamos a ver, Van Ael controlando, Van Ael controlando, vamos Van Ael, vamos Van Ael, que no se diga Van Ael, donde el Paul, con el Freud, Martínez, señoras y señores, vamos Van Ael, tienes que ir por él Van Ael, me cago en todo lo que se menea Van Ael, que coño estás haciendo, donde estás, que tío, que tío, que tío, 3 700, yo no voy a sprintar, vamos a ver Van Ael, donde estás tío, donde está, aquí hay una pequeña chincheta, aquí hay una pequeña chincheta, no salta nadie, voy a saltar yo un poquito, ahí, venga, tiene que venir por mí, viene Poggy, viene Poggy, ahí va Poggy, como una moto, Van Ael, vamos Van Ael, tienes que tirar Van Ael, eso es, un kilómetro 900, los cogemos, kilómetro 900, los cogemos, eso es Van Ael, sal tú, sal tú a ganar, sal tú a ganar, ataca, ataca como un campeón, eso es, vámonos, vámonos, vámonos detrás de esta gente, vámonos detrás de esta gente, vámonos detrás de esta gente, por el tercer puesto, no lo podemos conseguir, no lo podemos conseguir, cuarto puesto, Van Ael se va a imponer, Van Ael se va a imponer, Van Ael, madre mía, de mi vida y de mi corazón, no ha estado nada más, de nuevo cuarto, nos quedamos sin una bonificación más, segunda victoria para Matthew Van Ael, pues el señor, así señores, hemos vuelto a quedar cuarto, seguramente, seguramente, si no hubiéramos lanzado a Van Ael, lo mismo, llegamos por esos cuatro segundos de bonificación, que se ha llevado Pico, pero bueno, la etapa ha estado, interesantísima, 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 no ha habido cortes, Perico, Perico, como lo has visto, que ha estado muy callado, bueno, si he estado calladísimo, porque cuando la tensión está por todos los altos, no es mi momento de hablar, yo soy un periodista más, que doy datos, anécdotas y comentarios ingeniosos, en esos momentos determinados, cuando la cosa está más tranquila, mientras se pone tan interesante, lo haces bien en no darme, no darme paso, porque si no, la verdad que no damos pie con bola, la etapa la ha visto, interesantísima, muy emocionante, muy emocionante, todos los favoritos delante, han llegado nada más y nada menos, que 19 corredores en ese grupo, la verdad que las etapas en el País Vasco, están siendo emocionantísimas, y bueno, pues en el día de hoy, también, pues la etapa que se va a disputar, que es esta, pues los favoritos vuelven a ser, los mismos que ha habido delante, a no ser que haya alguna escapada, Van der Poe y Van Ae, se van a jugar, los máximos favoritos, a esta etapa, bueno, y como está, como está Wingergaard, coméntanos, bueno, Wingergaard, la verdad que no tiene un talante, demasiado extrovertido, el danés, habla poco, habla poco, ya iremos cogiendo con él, un poquito de dinámica, un poquito de feeling, un poquito, algo entre chiste y chiste, y un cafelito o algo, podremos ir hablando con él poco a poco, bueno, si, la verdad que, no es un corredor del Iberoamerica Team, es un corredor, un poquito danés, un poquito blanquito, coloradito, pero bueno, lo meteremos en verea, lo meteremos en verea, señores, vamos a ver la clasificación general, con esos 8 segundos más, seguimos segundos, 4 segundos, y ya le sacamos, bueno, ahí estamos con 9 segundos a bogachar, algo, algo, algo estamos sacando, algo estamos sacando en esta jornada, vamos a intentar continuar así, mañana y pasado, pues, una, una jornada más tranquilita, unas jornadas más tranquilitas, señoras y señores, nos vamos a encontrar, vamos a salir del país vasco ya, y llegaremos en una etapa, Ballena-Bayona, y otra etapa, en el circuito de Nogaro, muy interesante, donde a ver si ahí, si puedo coger yo a Van Aert, y a ver si le puede ganar a Van Der Poel, porque creo que venga en esas dos etapas, si llegará un grupo más grande, y no habrá posibilidad de corte, bueno señores, pues muchísimas gracias, como siempre, suscríbanse al canal, denle a todos los botoncitos, me gusta, campanita, notificaciones, y a todo lo que vean por ahí, y nada, muchísimas gracias a todos, y saludos cordiales, a todos, todos, y saludos, y saludos, y saludos, y saludos, y saludos, Gracias.